La tarde, lo que a mí me es un enemigo, cuando es la noche, mis sueños se turnó, uno preparado con la coca junto, encendí la luz que viene y quiero un lado, oye me, papasito, cuando me envío, me mando lo que le, cuando se me cuyo, si no hablo ni quede, salió de la cama, me seguí con el vino, yo lloré y decí, y verá lo que pasó, que se desmayó, Ven, 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 claro, no solo ven, pero ven y ven, ven, nada no vale a mí, pero ven, ven, ven y ven, claro, no solo ven, pero ven y ven, nada no vale a mí, pero ven y ven, nada no vale a mí, ¡Uy! ¡Pero que diga la cumbia!